Bueno, ahora nos metemos de lleno en la música y en lo que va a surgir con el recital de Iron Maiden en la Argentina que según se confirmó se va a llevar adelante el próximo 1 de diciembre en la ciudad de Buenos Aires. La buena nueva es que ya tenemos noticias acerca de la venta de entradas, las fechas, los valores y demás porque obviamente los fanáticos de esta banda metálica de heavy metal no se van a querer perder esta gran presentación recordemos la última vez que habían estado en Argentina había sido el 12 de octubre de 2019 en el estadio de Vélez ahora la agrupación que va a llegar como parte de su gira de Future Past Tour cambiará de lugar, estarán en la cancha de Huracán pero bueno, será una sola presentación en el país no van a anunciar nuevas fechas según decían desde la página oficial de la banda británica así que será la única oportunidad que tendremos para volver a verlos en nuestro país recordemos que esta agrupación de heavy metal nació en Gran Bretaña ya por el año 1975 liderada por Bruce Dickinson, Steve Harris en bajo lo cierto es que tiene tantísimos fanáticos alrededor del mundo Argentina no es la excepción, así que bueno, a ir agendando estas fechas porque va a haber colas virtuales, no va a ser muy fácil conseguir las entradas y los precios son bastante accesibles teniendo en cuenta que se trata de una agrupación internacional bueno, allí vemos entonces las diferentes ubicaciones y los precios según el lugar donde van a estar ubicadas 95.000 la entrada más cara de las plateas como vemos en color azul y turquesa a eso tenemos que sumarle el cargo por servicio el campo en tanto general será de 65.000 pesos la cabecera de 50.000 pesos mañana comienza el mediodía la venta solamente para los clientes de un banco en particular mientras que el 19 de abril comenzará la venta general anuncian también que será importante quizás antes de las 12 del mediodía tipo 11 de la mañana empezar ya la fila virtual para que se agilice el trámite y tengamos más chances de conseguir una entrada recordemos que la gira de Iron Maiden va a incluir también en Latinoamérica presentaciones en Colombia, en Chile y en Brasil